Un día como hoy, pero del año 1944, fue el lanzamiento en Londres de una bomba llamada Arma de Venganza, con la que Hitler deseaba deshacerse de sus enemigos. Su funcionamiento destaca por su simpleza, básicamente es un cilindro hueco en cuyo extremo delantero se encontraron unas láminas que actuaban como válvulas.